Juego 2 Dark Sin o Dark Sign Un juego que parece una mezcla de destreza con Shooting Up Y donde manejamos una nave que debe destruir a todos los objetos o enemigos Para poder avanzar de un nivel a otro Sintiéndose algo parecido a Asteroids Por la manera en que podemos girar la nave para disparar a todas las direcciones O el cómo volar para poderse desplazar Uno de los principales retos para este juego Es que requiere una precisión muy exacta y marcada Ya que al momento de volar o usar un campo de fuerza Para evitar morir por chocar o recibir algún disparo Es que el indicador de combustible irá disminuyendo de manera muy rápida Y al llegar a cero Simplemente no existirá manera de controlar la nave Otros ítems dentro del juego Son un campo de fuerza infinito Y un disparo adicional y más abierto Que puede ayudar a deshacerse de los enemigos Sin embargo, como el control tan justo y minucioso que se requiere para avanzar Llegan a dar una dificultad muy alta a este juego La música manejada aquí da la impresión de peligro o amenaza Y los gráficos son básicos Pero que amientan de buena manera el estar en el espacio exterior En conclusión Si la dificultad y el control hubieran sido mejor equilibrados Hubiera llegado a ser divertido y decente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!